El Hotel Imperial Reforma es un edificio catalogado de 1896 situado en la avenida Reforma, a solo 5 minutos a pie del monumento a la revolución, y que ofrece habitaciones elegantes con aire acondicionado, conexión wifi gratuita y balcón privado. El Hotel Imperial Reforma se encuentra junto a la Zona Rosa, el principal distrito comercial y de ocio de Ciudad de México, y a solo 600 metros de la estación de Metro Juárez y de la estación de autobuses de Reforma. Las habitaciones del Imperial Reforma presentan una decoración de estilo clásico y disponen de televisión por cable, caja fuerte y baño privado con artículos de aseo y secador de pelo. El bar-restaurante Gaudí sirve cocina española y vinos de excelente calidad y la cafetería Cúpula de Oro prepara un desayuno buffet y almuerzos. El Hotel Imperial Reforma cuenta con recepción abierta las 24 horas que ofrece información sobre la ciudad y servicios de cambio de divisa y de alquiler de coches. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!